Muy, muy buenos días a todas las personas que nos están viendo desde nuestro canal comunitario BAUS TV. Les queremos dar la bienvenida a este nuevo espacio, a este nuevo programa. Conozcamos nuestro pueblo y su gente. Janiel, ¿cómo estás? Muy bien, Dilsa. Muy buenas tardes para todos ustedes. Bienvenidos a este nuevo programa donde vamos a estar conociendo las historias de lugares emblemáticos de nuestro municipio, las calles, el colegio, los templos, también conociendo emprendimientos y también, muy importante, personas destacadas de nuestro municipio. Vamos a conocer todas esas historias, entonces, para que estén muy conectados. Exactamente. Aproximadamente lo estaremos emitiendo cada 15 días, así para que ustedes estén muy pendientes de que vamos a hablar de todo eso que dice Janiel, destacando algo muy importante, la identidad de Granada, su gente, los lugares, en fin. Bueno, Janiel, entonces aquí estamos en el templo filial. Usted, de pronto, ¿qué historias tiene con el templo filial, con este templo que vemos aquí en la parte de atrás? Gracias. Bueno, con esta iglesia, pues la verdad, nosotros, como los más jóvenes, te incluyo, no tenemos muchas historias, porque la verdad, historias en el templo de arriba, pero hoy vamos a conocer qué hay detrás de este templo, de su construcción, de su historia. Exactamente. Entonces, como lo decía Janiel, nosotros lo reconocemos también como el templo filial, ¿cierto? Pero resulta que este no fue el templo, digamos, el segundo templo. Este fue un templo parroquial desde el año 1812, pero cuando se creó la parroquia de Granada, pues ya pasó a la iglesia parroquial, al templo parroquial, la iglesia de arriba, esa es donde tenemos más historias. Entonces, fue el templo parroquial hasta 1940 y ya de ahí empezó, digamos, el templo parroquial, la iglesia de arriba, que pues también es otro sitio muy emblemático y después tocaremos ese tema. Esa iglesia de arriba se construyó con la ayuda del padre Policarpo María Gómez, digamos que con la contribución de la comunidad. ¿Qué más podemos decir de este templo, Janiel? Bueno, este templo, su fundación se remonta ya al tiempo donde se empezó a construir el municipio de Granada, ya en esta zona, porque recordemos que Granada inició en la vereda de los Baos, luego se inició la construcción acá, en este lugar, en este preciso lugar donde está el templo, se inició con la construcción del templo, porque en la zona de los Baos era una zona muy húmeda, entonces se trasladó a este lugar que es un poco más alto y más seco y ya después del templo se inició pues con toda la construcción de las viviendas y bueno, de todo lo que hoy en día vemos. Exactamente, bueno, Baos fue como se llamó inicialmente el municipio, recordemos que ese lugar se llama Las Vegas, ¿cierto? En la vereda de Las Vegas, que como buenos católicos lo primero que dijeron fue, no, 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 eso está muy húmedo, traslademos en primer lugar nuestra iglesia para fundar el municipio, ¿cierto? Claro que sí. Pero bueno, dejemos que el historiador de Granada, ¿quién? Mario, nos cuente un poco más de toda esa historia del traslado y quiénes fueron los autores de todo este crecimiento acá en ese lugar. Esta iglesia, la más tradicional y más antigua de Granada, fue bendecida el 12 de enero de 1822 por el padre Ramón María Gómez Hoyos, oriundo del santuario, y que para ese entonces era el párroco de Granada de 1819 hasta muy entrados los años 40, los 1840, por un espacio de más o menos unos 50 años que fue párroco en esta comunidad. En el año de 1812, pues, se pensó en el traslado de la población de Los Vavos al sitio que hoy ocupa aquí la iglesia parroquial, porque la iglesia fue lo primero que se trasladó del sitio de Las Vegas, dado que ese sitio era un poco húmedo, y los vecinos del lugar resolvieron trasladar la parroquia y la población a este lugar un poco más alto y más seco. Entonces se empezó la construcción de este hermoso templo en el año por ahí más o menos de 1814 y como dijimos antes, se bendijo en 1822. Este templo, pues, se hizo en un principio como un templo de misión, una capilla pequeña, ¿cierto? Pero ya en 1871, con la llegada del padre Clemente Giraldo a la parroquia, se empezó a construir el frontis del templo parroquial. Bueno, el padre Clemente Giraldo reformó ese templo, lo que es el frontis. Él contrató a un ingeniero que ya tenía experiencia reconstruyendo frontis de los templos de San Vicente Ferrer y también de Eliconia. Este templo, vale aclarar, que fue bendecido por el padre Ramón Gómez. Entonces, el padre Clemente Giraldo lo quiso reformar, sí se dice. Exactamente. Quiso como reformar, como decir, bueno, ya está construido, modifiquemos el frontis, con un estilo muy románico y como lo decía usted, Johnny, que traba un ingeniero que ya tenía, pues, como experiencia en, digamos, en la reconstrucción de este tipo de iglesias. No en la reconstrucción, sino más bien como darle un estilo muy famoso para la época. Y en B, ajá, porque vale aclarar también que ese estilo románico para esa época era muy importante en todo el tema de las iglesias. Exactamente, Johnny, y bueno, y hablando precisamente de ese frontis, algo que hace parte, precisamente, de, digamos, de este lugar, es que el reloj y las campanas fueron traídas desde Onda Tolima. El padre Clemente Giraldo hizo sus gestiones para decir, bueno, no, ya está construido, ya organizamos el frontis, entonces necesitamos el reloj y necesitamos las campanas. Entonces, lo hicieron desde Onda Tolima. Porque, más o menos, digamos, desde Bogotá hasta Santa Fe de Antioquia, digamos, estaba el camino de Islitas. Entonces, desde allá se traían varias cosas y, de hecho, ese camino fue el que trajo el desarrollo al interior del departamento de Antioquia. Entonces, Tolima queda muy cerca de Cundinamarca. Entonces, por ese camino hacia Granada, trajeron lo que fueron las campanas y el reloj. También elementos súper importantes en la iglesia, ¿cierto? Porque uno seguía mucho por el reloj de la iglesia, ¿o no, Johnny? Sí, sí, uno seguía mucho por el reloj. Y también algo muy bonito del templo son las imágenes. Entonces, a continuación, Mario nos va a contar de dónde provienen estas imágenes, cuál es su historia. También nos va a contar y nos va a hablar de las modificaciones que tuvo este templo. Por ejemplo, lo que fue que se retiró el comulgatorio. Entonces, a continuación, él nos va a contar qué es el comulgatorio y también cuál es su historia. Desde 1800, pues de 1822, que se inauguró hasta nuestros días. Se le ha hecho, pues, unos altares de madera muy bonitos, donados por Doña Merceditas Tamayo de Yepes. Se le hizo el frontis y el coro y el templo ha sufrido algunas modificaciones con el paso del tiempo. Lo mismo, pues, el atrio y la parte del templo era construida en ladrillo, el compiso de ladrillo. Y después, el padre Pedro Nel Quintero, pues, resolvió cambiar el ladrillo por baldosa. Y con las reformas del concilio Vaticano II, desapareció también lo que nosotros llamamos el comulgatorio. Un comulgatorio en madera muy bonito que tenía en la parte alta, para separar el presbiterio de la parte, pues, donde están los fieles. La iglesia ha sufrido algunas remodelaciones. Dicen los expertos que las columnas de madera que tiene la iglesia en el templo, pues, fueron cortadas de la misma plaza principal, donde estaban esos árboles gigantes, que adornan las doce columnas que tiene la iglesia en la parte central. Columnas todas de madera, bien talladas y bien arregladas. El templo, pues, guarda en su seno la imagen de la patrona Santa Bárbara, que es construida y mandada a ser por el padre Clemente Aquito. Está también la imagen del nazareno, que fue donada por la colonia de Manizales, de Granada, residente en Manizales. Y también el señor Caído, que está en la parte de afuera de la iglesia, o en una de las naves laterales de la iglesia, que también son obras de arte muy famosas, que han sido traídas desde la ciudad de Manizales. Es de resaltar también el frontis del presbiterio. La parte de atrás de la iglesia es toda tallada en madera. Una obra de arte muy bonita, muy bien lograda, y que fue donada a la iglesia filial, a la iglesia parroquial en ese entonces, por Merceditas Tamayo de Yepes, una de las matronas más sobresalientes en la vida de la historia de Granada. Hace un momento estábamos hablando sobre las imágenes. Acá podemos ver la imagen del señor Caído. Bueno, también hablando del padre Clemente Hidaldo, pues él estuvo acá en Granada de Párroco a lo largo de 62 años, y durante todo ese tiempo fue también que fundó el municipio de San Luis. Exactamente, Joner. Y también, digamos, algo muy destacado es que él vivió... ¿Dónde vivió él? Él vivió donde ahora es Granada siempre nuestra, acá en la plaza principal. Exactamente. Entonces, siguiendo hablando un poquito más del padre Clemente Hidaldo, ¿usted sabía, Joner, que aquí hay una cripta, en esta iglesia? Sí, sí, he escuchado mencionar sobre la cripta. Pues resulta que en esa cripta están los restos del padre Clemente Hidaldo. Bueno, esa cripta fue construida por el padre Pedro Antonio Gómez con otros sacerdotes para que las personas que desearan, pues, digamos, guardaran los restos ahí de sus difuntos, de sus familiares, pero pues allá reposa adicional de los restos del padre Clemente Hidaldo de otros sacerdotes destacados de Granada. Bueno, y también hay una duda, y es que se piensa, se dice, que posiblemente en esta cripta también están los restos del fundador de este templo, el padre Ramón María Gómez. Entonces, Mario nos va a contar por qué a ciencia cierta no se sabe si está acá. Entonces, vamos con Mario a ver qué nos dice Mario de esta historia. La historia dice que el padre Ramón Gómez murió, Ramón María Gómez murió, en el santuario, y que los fieles de Granada, cuando se dieron cuenta de su muerte, fueron hasta el santuario, lo trajeron hasta la parroquia de Granada y le hicieron los entierros pertinentes en la iglesia y hubo discursos, pues, de don Crisanto Pastor Hoyos y otros líderes cívicos del municipio. Los restos, dice la tradición, que estuvieron mucho tiempo en la sacristía de la iglesia de Granada y que la gente los veía allí en la sacristía. Entonces, después, más tarde, fueron enterrados en una columna o en una nave de la iglesia de abajo. Bueno, Jonier, ya como para finalizar con unos daticos finales para que se nos quede a todos muy grabados, es contarles que el frontis de la iglesia, pues, ya como lo habíamos dicho de alguna manera al inicio del programa, está hecho en un arte gótico rumano muy común en las iglesias de Antioquia y, sobre todo, en las iglesias que pertenecen a la diócesis de Don Sonrio Negro. ¿Qué otra curiosidad tenemos por ahí, Jonier, que no sepamos hoy por hoy? Bueno, también de que ese templo está al cuidado de las hermanas siervas del Santísimo Sacramento y también algo que yo no sabía y me imagino que muchos de ustedes tampoco sabían, que acá en el templo, pues, a un costado funcionaba también el asilo desde 1960 hasta 1978, también a cargo de las hermanas siervas del Santísimo Sacramento. Pues sí, efectivamente, nosotros, pues, no tenemos conocimiento, no habíamos nacido, a lo mejor muchos de ustedes no sabían que aquí muy cerca funcionaba el asilo porque todos lo conocemos que queda hacia la salida de San Carlos. Entonces, las hermanas siervas del Santísimo Sacramento han sido las que han estado, pues, como aquí en el templo, las que en ese entonces cuidaban también del asilo, pero bueno, digamos que eso no nos tocó, entonces es muy importante conocerlo en este programa. Bueno, también se resalta que en esta iglesia fue bautizado en 1849 Monseñor Gregorio, nací en Cenohoyos y también en 1871 por el padre Clemente Giraldo fue bautizado Monseñor Tiberio de J. Salazar Herrera, ambos obispos de Manizales, pero que también tuvieron pues como una relación en Granada y sobre todo Tiberio de J. Salazar Herrera. ¿Usted le suena ese nombre? Algo en el municipio se llama así. Ajá, es la plazoleta de la parte de arriba. Ajá. Del templo parroquial, pues que sí, ese es el templo parroquial. Bueno, algo que tenemos por acá, Jonier, que otro datico que nos quede a nosotros como granadinos muy importante de este importante templo. Bueno, y para cerrar con broche de oro, les contamos que este templo, esta iglesia es patrimonio cultural del departamento de Antioquia y bueno, de todos los granadinos. Entonces, porque guarda horas religiosas muy importantes para el pueblo y sobre todo para la historia del arte. Exactamente. Entonces, esperamos pues que hayamos aprendido de todo eso. Jonier aprendió también Sí, aprendí mucho. esa historia. Sí, aparte porque los jóvenes estamos un poquito como desentendidos de la historia. Exactamente. Entonces, es muy importante conocer esa historia, quién hizo eso, cómo eran antes estos espacios de nuestro municipio y cómo se han transformado pues para seguir brindando digamos lo mejor a los granadinos, sobre todo los templos que son tan referentes en el municipio porque aquí la gran mayoría pues somos católicos, ¿cierto? Entonces, es de gran importancia estos templos y pues el trato que le ha dado la parroquia Santa Árbara de Granada que ha velado por tenerlos bonitos y nosotros pues como feligreses pues también nos interesa tenerlos acá. Entonces, bueno, así hemos llegado al final de este programa. Espero hayan aprendido bastante. Los esperamos en una próxima emisión con más que Jonier. ¿De qué hablamos acá? Acá vamos en resumidas cuentas a conocer nuestro municipio, su gente, emprendimientos, historias, entonces, para que estén muy conectados cada vez que se emita el programa. Entonces, bueno, nos despedimos y nos vemos en una próxima para seguir aprendiendo. en la próxima. ¡Gracias!